¿Quiénes son los dueños de centros comerciales en España? En España existen 574 centros y parques comerciales, que suman 16,5 millones de metros cuadrados y 33,480 comercios. A pesar de tratarse de un mercado bastante atomizado, donde hay familias propietarias de activos o pequeños inversores, hay un grupo de grandes tenedores que copan una gran parte de este mercado, según datos facilitados a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, por la Asociación Española de Centros Comerciales, la agrupación que organiza a la mayoría de ellos. El 46,9% de los centros españoles están en manos de institucionales que cuentan con cuatro o más. ¿Quiénes son los grandes propietarios de centros comerciales en España? Carrefour sin duda. El rey de los centros comerciales en España es Carrefour y las empresas que rodean a la cadena de supermercados. La primera es Carrefour Property, que cuenta con 109 centros comerciales, de los cuales 32 de ellos tienen más de 80.000 metros cuadrados. Todos estos activos suman una superficie brutal alquilable de 1.7 millones de metros cuadrados, según datos compartidos por la propia compañía. Esta última no publica oficialmente el valor de estos inmuebles, aunque, según sus cuentas enviadas al registro mercantil, alcanzaría los 2.512 millones de euros. Otra de las patas de Carrefour es Carmila. Una inmobiliaria cotizada de la que es propietaria al 35,5%. Esta empresa, y liderada en España por Sebastián Palacios, cuenta con centros que van unidos a uno de los supermercados de la firma. En la actualidad, dispone de 79 inmuebles en nuestro país, con 506,000 metros cuadrados y una valoración que ronda los 1.418 millones de euros, según comunicó a la bolsa francesa en su última presentación de resultados. Alcampo otra de las grandes firmas de supermercados, Alcampo, cuenta con un imperio de centros comerciales. A través de dos patas, Alcampo y Cetrus, propiedad de Auchan, perteneciente al grupo francés Muyez, que es dueño de compañías como la propia Alcampo, Leroy Merlino de Catlón, según datos de la ACC. La primera cuenta con 32 activos, mientras que Cetrus en su página web anuncia ser propietario o copropietario de 53 inmuebles. Estos cuentan con su propia gestora de activos, NOD, de la mano de otros fondos como Morgan Stanley, Paros Real Estate o Primonial y CNP. Castellana Properties La Socimi Castellana Properties Propiedad del Fondo Sudafricano Bukile, es uno de los grandes propietarios de centros comerciales en España. En cartera cuenta con un total de 16 y 350,085 metros cuadrados, que, a 30 de septiembre de 2022, estaban valorados en 1,011 millones de euros. Su porfolio de activos está muy ponderado en Andalucía y Extremadura, donde cuenta con 6 y 4, respectivamente. El resto son Parque Principado, Siero, Balsur, Valladolid, Ciudad del Transporte, Castellón, Habaneras, Torrevieja. Parque Oeste, Alcorcón, y Pinatar Park, San Pedro del Pinatar. Merlin Properties Este es uno de los pocos vehículos de inversión de capital español. Cuenta con 14 en España y 1 en Portugal, con un total de 653,519 metros cuadrados. Están bastante repartidos por comunidades, aunque prevalece la capital, donde cuenta con tres aguas, Alcorcón, X Madrid, Alcorcón, Centro Oeste, Majadahonda, Arturo Soria, Madrid, y Callao 5, Madrid. Su centro más grande es Marineda City, en Acoruña, que suma cerca de 176,000 metros cuadrados. El resto son Portopí, Mallorca, Saler, Valencia, Larios, Málaga, Artea, Bilbao. Centro Oeste, Majadahonda, Vilamarina, Viladecans, Arenas, Barcelona, La Vital, Gandía, y Bonaire, Valencia. A cierre del tercer trimestre de 2022, estos activos estaban alquilados al 94.8% y valorados en 2, 195 millones de euros. En su creación, la cotizada del IBEX 35 compró activos como Marineda. Aunque la mayor parte llegaron con la absorción de Testa y Metrogacesa como Portopí. Larios o Centro Oeste. Lar España. Lar España es otra de las Ocimis, parcialmente de capital español, que cuenta con centros comerciales. En su caso, se trata de un vehículo exclusivamente centrado en este tipo de activos. Detrás de esta compañía está también Boquile, el Fondo Sudafricano de Castellana Properties, que cuenta con un 25%. Comparte accionariado con otras empresas como la aseguradora Santa Lucía o varios fondos de pensiones norteamericanos. En total, suman 14 centros y parques comerciales en cartera, valorados en 1,474 millones de euros. Que le coloca como una de las mayores compañías de todo el espectro nacional. Sin embargo, a pesar de que los tasadores valoran sus activos en esa cantidad, que restando su deuda supone 900 millones. La bolsa considera que toda la compañía vale 368 millones. Es decir, la compañía cotiza con un descuento sobre el valor de sus centros de cerca del 60%. ¿Dónde se ubican? La cartera de centros del AR no está muy ponderada en Madrid, donde solo cuenta con un activo en la localidad de Rivas. Los 13 restantes se encuentran en Vigo. Ponferrada, Sevilla, Albacete, Alicante, Lugo, Casteldefels, Irún, Palencia. Toledo, Alicante, Baracaldo y Sabunto. General de Galerías Comerciales el magnate Tomás Olivo. Una de las personas más ricas de España, está presente en este ranking, no es el que mayor número de centros tiene. Pero sí de los que más valor. A través de General de Galerías Comerciales, de la cual controla el 99. 58% de las acciones, suman 9 activos, con un valor de mercado de 2,600 millones de euros. Según comunicó a finales de 2021, con una cantidad reducida de centros respecto a sus competidores, suma una superficie brutal alquilable, es decir, el número de metros cuadrados destinados a tiendas superior, de 918, 690 metros cuadrados. Además, cuenta con un plan en marcha para invertir 500 millones de euros en ampliar tres de ellos y desarrollar uno nuevo en Madrid. Valdebeva Shoppingo, el resto de sus centros con Parque Comercial La Cañada, Marbella, Mediterráneo, Almería, Mataró Park, Mataró, Gran Plaza, Roquetas de Mar, Las Dunas, San Lucar de Barrameda. Nevada Shoppingo, Granada, las terrazas Outlet, Las Palmas, El Mirador Shoppingo, Las Palmas, y Dos Mares, Autovía de Alicante. URW Univail Rodamco Bestfield, URW, es uno de los grandes gigantes de los centros comerciales europeos presentes en España. Esta compañía cotizada en la bolsa francesa cuenta con activos valorados en 47. 694 millones de euros, de los cuales 3,647 millones corresponden a nuestro país. Esto le coloca como el gran tenedor de centros comerciales cuya cartera tiene un mayor valor. En territorio español, dispone de 8 activos, todos ellos ubicados en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia y San Sebastián. Su cartera suma 615, 400 metros cuadrados, que es superior a la de alguno de sus rivales con muchos más inmuebles. Sus centros son La Baguada, Madrid. Parque Sur, Madrid, Equinoccio, Madrid, La Maquinista, Barcelona, Glories, Barcelona. Esplau, Barcelona, Buenaire, Valencia, y Garbera, San Sebastián. El resto la gestora de inversiones Nouve en Real Estate. Y liderada en España por Marta Cladera, dispone de los centros Anadou, Isla Azul y Nervión Plaza. Entre otros, además del 50% de Estile Outlets, según han explicado a este medio. Los activos comerciales en España de Nouve en Ré alcanzan los 1,500 millones de euros. Otro de los fondos internacionales con presencia en centros comerciales en España es MDSR Investments. De origen israelí y presente desde 2015, acumula 5 inmuebles, conecta Córdoba, Córdoba. Parque Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Mercado de Campanar, Valencia, y Parque Comercial Puerta del Ave, Ciudad Real.